este va a ser un vídeo corto en el cual vamos a enseñar cómo se cambian los discos del embrague como el armado y acá tenemos la corona y los portadiscos aquí falta los resortes pero estos están allá en las otras piezas donde dejamos la moto así que eso está en un vídeo aparte acá solamente quiero mostrar cómo se se van a ensamblar los discos para que no vaya a haber algún problema en el armado para que quede todo bien específico primero separamos la corona del portadiscos este sería la corona como se puede ver está en buenas condiciones no está gastada tiene todos sus bordes bien definido tanto por acá como por este lado no se ve maltratada está en súper buenas condiciones así que aquí no habría problema con esta pieza las vamos a dejar por ahí y esta es la parte donde tenemos que armar los discos esto tienes que tenerlo bien bien claro al momento de desarmarlo o si no van a tener problemas cuando tengan que ir armando y esto lo desarmamos así vamos a levantar y vamos a mostrar que no se pierda no se pierde nada acá como es el armado del de los discos vamos a revisar esta pieza esta pieza que es la última que se pone ante los discos hace el trabajo el trabajo de separador se nota que tiene un pequeño desgaste pero está dentro del parámetro así que no habría problema lo que si ahora tendríamos que ver los separadores como están si están con mucho desgaste o no pero esta pieza por lo menos está bien los discos bueno aquí tenemos problemas los discos tienen tienen todavía les queda material para seguir funcionando pero lo que sí están ya están quemados tienen que haber tenido un exceso de temperatura o seguramente se les pasó el kilometraje con el cambio de aceite y por ahí debe estar el problema con estos discos ya porque no están en tan malas condiciones pero si se sobrecalentar yo creo que por ahí estaría el problema y nos vamos a los separadores vamos a separar y vamos a dar una limpiada los separadores se puede ver que están en buenas condiciones acá se nota cuando están en condiciones si están muy gastados o no pero esto por lo menos se puede ver que todavía tienen bien definidos los puntitos y eso nos ayuda a diferenciar si están gastados o no ya no se nota un relieve pronunciado que diga que están muy gastados si tienen un poco de desgaste pero está está dentro del parámetro así que por lo menos los separadores están bien no habría problema con con esta pieza ni con los separadores vamos a dejar separadores por ahí y vamos a ir sacando los discos de embrague que ya tenemos de sus separadores discos de embrague el separador todo esto cuando tengamos que armar el mismo el mismo proceso no hay que equivocarse porque si no vamos a tener problemas con nuestra moto este es una longsing modelo de lx cilindrada 150 y son cinco discos que trae la moto y vamos a limpiar esta pieza también para ver qué condición está a simple vista se ve que está bien que no tiene un desgaste pronunciado así que no habría ningún problema con esto si tiene ahí se le puede pasar la uña y tiene un pequeño desgaste pero todavía está dentro del del límite así que podemos hacer el cambio por acá tengo los discos que son de esta moto como les decía esta es una moto longsing lx 150 directamente no nos encuentran por lo menos acá los discos específicos para la longsing pero como pueden apreciar acá dice que es de una xr 150 son la misma medida así que no habría problema así que tengan el dato ahí si es que tienen la misma moto este modelo también les sirve para para la longsing o los de la longsing o los de la longsing les sirve para la xr si no habría problema acá tenemos los discos cinco discos vamos a comparar cómo están los antiguos si se notan el diámetro es casi el mismo ya la parte de acá si se nota que tiene más desgaste que este que está bien definido pero pasó el problema que se sobrecalentaron y así los logramos mojar con aceite los otros están súper negros ya no comparado con este que se le nota un poco más claro la parte de donde tiene que gastarse el disco ya así que esto los vamos a dejar por acá y vamos a empezar a armar importante los discos no no se colocan directamente acá sin antes haberlos remojado haberlos pasado por aceite o echarle una película de aceite por eso por acá tengo un recipiente con aceite el cual vamos a sacar un poco con con una jeringa y para poder ir echando solamente lo que necesitamos y no irlo y lo remojando en exceso ya entonces es más fácil que vaciemos un poco acá de aceite no es mucho lo que vamos a ocupar así que con eso tenemos entonces colocamos nuestra jeringa y estamos listos para para empezar a lubricar los discos vamos a limpiar los separadores para que lubricarlos con con el aceite nuevo no se mezcle con el con el antiguo los vamos a dejar todos limpios como les decía los discos están en buenas condiciones o sea los separadores están en buenas condiciones así que con eso no tendríamos problema ahora nos queda solamente el armado ya separadores por acá discos por acá entonces empezamos vamos a lubricar los los discos con un poco de aceite como se puede ver se les aplica una película de aceite y lo aplicamos esto lo vamos a dejar por acá y vamos a ir armando en este entonces esta tapa hace la función como primer separador entonces por eso acá empezamos colocando discos no se puede poner un separador acá porque ya tendríamos estaría repitiendo el programa que hay que seguir entonces ponemos discos y ahora ponemos separador pero también también le vamos a dar por acá una película de aceite recuérdense recuérdense que esto tiene que ser sí o sí este proceso de lubricar los discos antes de colocar entonces disco separador y repetimos el mismo el mismo paso anterior con todos los discos acá voy a poner cámaras rápidas para que no se aburran con este procedimiento no se aburran aburran vamos a dar que se aburran que se aburran y se aburran que Gracias por ver el video Como ven no alcanzó la dosis justa para lubricar los discos Colocamos el último Y ahora ya lo podemos colocar en esta Y ahí estarían armados Ahora ya tenemos esto listo Ya estarían armados Ahora lo que vamos a hacer Lo vamos a colocar acá Pero el último disco que está en esta parte Lo vamos a girar un poco Este necesitamos que quede No en la línea de los otros Estos están todos alineados Menos el último de acá arriba Vamos a poner ahí Y ese tiene que calzar En esta ranura Todos los demás discos van ahí Y este acá Porque lo vamos a poner Ese el último lo colocamos acá Para que al momento de la partida Tenga una partida suave Y ayude a la caja Para que funcione bien Así que con eso no vamos a forzar Tanto nuestro motor Entonces Nos aseguramos Que quede Bien montado Y ahí estaría Como les decía Los cuatro discos primero En esta ranura Y el último va acá Ya Que nos queda ahora Esto lo llevamos a la moto Ponemos los resortes Ponemos la pieza de acá Que va a prensar esto Y empezamos a apretar Pero eso Lo tengo en otro video Que está acá mismo en el canal Así que si Quieren ver como Montamos Esta pieza en la moto Y ya terminamos el trabajo Lo invito a ver el video Que les voy a dejar acá Al final del video Ya Así que sin nada más que decir Gracias Gracias por ver el video Comenten Dejen todos sus comentarios Que acá estamos para responder Compartan Para que Más personas puedan Adquirir Este conocimiento Y nunca hasta de más Compartir con Con los que No saben O quieren Ir adquiriendo Un poco más de conocimiento De mecánica de moto Ya Así que Gracias por ver el video Denle un like Y Nos estamos viendo En un próximo video Chao